elegir una cámara no es tarea fácil va a depender de lo que importa para ti hoy tendremos en el canal una comparativa entre dos cámaras una de gama de entrada la fuji x a7 y una de gama media alta la olympus omd m5 en esta comparativa les daré todos los detalles para que ustedes decidan si es bueno empezar con una gama de entrada la fuji x a7 o directamente a la gama media alta la olympus omd m5 a veces intentando ahorrar se gasta más quédate que después de la intro te cuento todos los detalles antes de seguir te quiero decir algo muy importante ves esta manito que está aquí debajo pues da clic en ella cuando das clic en esa diminuta mano el algoritmo de youtube promociona el vídeo y ayuda a que se posicione mejor y por ende más vistas para el vídeo y más vistas para el canal así que da clic en ella desenfrenadamente y te lo agradeceré infinitamente quiero aclarar que son dos cámaras de formatos distinto la fuji x a7 es a pcc es gama de entrada y la olympus omd m5 es micro cuatro tercios aquí el tema no es el formato de la cámara si no es el dilema entre empezar en una cámara más barata de gama de entrada o una cámara intermedia de mayor precio pero de mejores prestaciones y eso lo descubriremos con todos los test que haremos durante el vídeo y vamos directo al diseño fuji x a7 cuerpo de aluminio no es piel esto pero da una sensación de piel la verdad que bastante compacta botonera muy simplificada es la gama de entrada por ende se va a enfrentar con clientes que no tienen tanto conocimiento en cuanto a cámaras se refiere y esto ayuda muchísimo pantalla abatible hacia adelante lo que te facilita a la hora de grabarte a ti mismo conexiones de este lado conexión para micro de este lado aquí debajo van a encontrar la batería y también para insertar la tarjeta sd lentes intercambiable este es un fuji no un 15 45 y para blogging van a ver que es más que suficiente en cuanto al diseño no hay mucho más que decir es una cámara de estilo retro bastante atractiva o ustedes qué opinan diseño de la olympus omd m5 mar 3 si con la fuji x a7 abrimos la puerta del mundo retro con esta olympus entras de alleno en él pueden ver que el diseño está súper bien cuidado aquí la botonera es un poco más compleja tiene visor electrónico también pantalla abatible el compartimento de la batería está acá e independientemente tiene el compartimento para la tarjeta sd de este lado visor electrónico ya les dije y todas las conexiones de este lado en este caso también el lente el objetivo es intercambiable con lentes micro cuatro tercios este que viene con el kit es de 14 42 suficiente también para bloguear en cuanto a diseños hay un empate desde mi punto de vista es cuestión de gusto las dos tienen inspiración retro una con un poquito más de cuidado que es esta la olympus y está un poquito más simple pero va de acuerdo al precio también entonces depende de qué busquen ustedes y qué es lo que más le guste si le gusta un poquito más sencilla con un toque retro aquí está la fuji x a7 y si le gusta un poquito más cargada totalmente retro está la limpus omd m5 hablemos entonces de las especificaciones de las dos las principales porque si no estaríamos aquí toda la vida aquí es donde empieza los puntos a favor de si entrar directamente en la gama media alta o comenzar por la gama de entrada sensor de imagen a psc la fuji x a7 24.1 megapíxeles y micro cuatro tercios la olympus 20.4 megapíxeles bastante parejitos la verdad que la diferencia no es mucho en cuanto a sensor vamos a ver las pruebas obviamente ambas con lentes intercambiables en este caso incluye el lente kit de la fuji 1545 y en este caso 1442 micro cuatro tercios de olympus peso de la cámara 320 ya con el lente kit 455 gramos y en el caso del olympus peso de la cámara 366 y con el lente kit que es uno de los más chiquitos del mercado 90 gramos para dar un total de 459 gramos la verdad que bastante parejitas 5 gramos de diferencia no es mucho batería va a depender del modo de uso obviamente si la usas en vídeo 4k va a ser menor pero el rango está entre 55 y 110 minutos en el caso del olympus m5 es un poquito más reducida la batería pero tampoco mucho porque está entre 55 y 100 minutos cuando usas vídeo full hd en 4k serían unos 55 minutos más o menos de grabación continua flash este lo trae incorporado despliegue manual super inteligente el flash según esto este va incorporado aquí arriba viene con un accesorio externo que lo incluyen cuando te venden la cámara pero por ende no lo puedes desplazar de manera automática la olympus incluye visor electrónico y la fuji no incluye visor electrónico no está sellada contra salpicaduras y polvo y ésta si está sellada contra salpicaduras y polvo y además resiste a bajas temperaturas detalle la fuji x a7 no incluye estabilización en la cámara solamente en el lente bien estabilizado y en el caso de la olympus m5 tiene una estabilización en el cuerpo de la cámara de 5 pasos bestial y en el lente de kit no trae estabilizado el lente en el apartado de foto ambas pueden trabajar formato raw y jpg lo mejor en las fotos es ver la diferencia entre una y otra i 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 las fotos a detalle durante las pruebas se me hicieron bastante parejitas pero ustedes tienen la última palabra así que no dejen de comentar en el apartado de vídeo las dos graban 4k full hd y hd a diferentes resoluciones de frames por segundo pero más o menos equiparable la fuji en slow motion a 100 frames por segundo y la olympus a 120 frames por segundo la verdad que no es mucha la diferencia así que vamos directo a las pruebas de vídeo en 4k rescalado a full hd para que sea mucho más fácil la edición vamos al test de estabilización en el caso de la fuji x a7 sólo posee estabilización óptica en el lente y en el caso del olympus omd m5 estabilización de 5.5 pasos en el cuerpo de la cámara y no posee estabilización en el lente ahora vamos al test y aquí si hay un claro ganador que es la olympus o md m5 la verdad es que en esta cuando quieres bloguear a gusto tienes que tener cuidado de no moverla mucho para que no se te licue la imagen atrás y en esta si tienes un poquito de cuidado ya casi parece una cámara de acción con una estabilización brutal esta es una prueba con el micro nativo de la fuji x a7 también tiene micros estéreo estamos en exteriores mismas condiciones que les parece la calidad del audio del micro nativo de esta x a7 de fuji déjenlo todo en los comentarios amigos esta es una prueba del micrófono nativo de la olympus omd m5 en exteriores tenemos fuentes atrás estamos en un lugar abierto que les parece el audio nativo del micro incorporado en la cámara déjenlo todo en los comentarios vamos al test de velocidad de enfoque en el caso de la fuji tiene 425 puntos de enfoque esta tiene 121 puntos de enfoque en cruz con detección de fases aparentemente ésta tendría que dar un mejor resultado pero verán que hay sorpresas en el test así que corre el test y el test por sí solo se explica así que la clara ganadora es la olympus o md y este es el ángulo de visión contienes con la fuji x a7 grabando con el micro interno de la cámara obviamente y a 4k que recorta bastante la imagen en aras de mejorar la estabilización tiene bastante información en lentes de 15 45 milímetros a psc es decir si lo comparas con una full frame van a ser va a ser un recorte de 1.5 se les hace suficiente la información para bloquear eso sí tienes que tener extendido el brazo lo suficiente para que tengas más información en la toma y esto es probando el ángulo de visión de la olympus o md m5 el lente es de 14 45 milímetros bueno 14 42 milímetros y estamos a 14 milímetros que más o menos da un ángulo de visión de unos 74 grados suficiente para tener con el brazo bien extendido información bastante amplia de la toma estamos con el sol en contra ahí pero como pueden ver es suficiente para bloquear qué pasa que tienes que tener el brazo extendido porque si lo acortas tantito y te cansas pues vas a tener la cara ahí pegadita pegadita entonces en esta posición más o menos puedes aguantar unos dos minutos tres minutos porque vas a tener que descansar luego y vamos al precio que es el dial breaker para escoger entre una gama de entrada la fuji x a 7 o la olympus o md m5 cama media alta la fuji unos 800 dólares más o menos 16 mil pesos mexicano y está ya con el lente kit de 15 45 milímetros y la olympus con el lente kit de 14 42 milímetros es unos 30 mil pesos mexicanos unos 1500 dólares aproximadamente y qué les ha parecido esta comparativa entre estas dos cámaras la gama de entrada la fuji x a 7 y la gama media alta semi profesional la olympus o md m5 con cuál de las dos se quedaría desde mi punto de vista cuando ya decidiste es dar el brinco de pasar de la cámara de tu celular la cámara que creías omnipresente y la verdad muy funcional a una cámara de este tipo a las típicas cámaras o las cámaras tradicionales ya sea a psc o micro 4 tercios o full frame es porque quieres aprender por ende a veces comprando una gama de entrada no te vas a ahorrar dinero porque vas a terminar dando la escalada a una gama media o media alta mi consejo es que vayas directo a la olympus o md m5 pero honestamente si lo tuyo va a ser un hobby de fotografía temporal pues con un celular de gama media alta es más que suficiente déjenlo todo en los comentarios espero que el vídeo les haya ayudado a tomar una decisión o a tener más claro qué tipo de cámara escoger y si así fue les pido dejar un pulgar arriba recuerden dar desenfrenadamente en la manito que está aquí abajo clic para que el vídeo se vea y youtube lo recomiende nos vemos en un próximo vídeo la próxima semana con otra comparativa entre otros calles por supuesto i y Gracias por ver el video.